¿Entonces? Mira usted, no me gusta nada tener que hablar de este tema, sobre todo teniendo en cuenta su situación. ¿Qué situación? Una mujer sola con un niño siempre es más difícil que... Una mujer sola se espabila mejor que un hombre solo. Probablemente, pero... Si es por lo del dinero yo le aseguro que... Ya sé que es muy duro llegar a fin de mes cuando solo se tiene un ingreso, pero creo que una solución sería que Aníbal prescindiese de alguna de sus actividades extraescolares. Se ha planteado sacarle del baloncesto. Al niño le encanta. Además que no quiero que mi hijo se pase toda la tarde delante del televisor como un inútil. No sé. Quizás si comiese en casa... Me parta el día por la mitad. Precisamente ahora tengo un trabajo estupendo en la tele. Un buen sueldo y con posibilidad de promoción. Tiene que esperar fin de mes. Se lo pido por favor. Por esta vez vamos a dejarlo así. Pero plantéese la posibilidad de reducir gastos. Se lo digo por su bien. A mí lo único que me interesa es el bien de mi hijo. A nosotros también. Pero a veces las cosas no son como uno desea. En eso le doy la razón. Muchas gracias por todo. Ánimo. Espero que todo se arregle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo! ¿Qué haces, tía? ¡Que lo sueltes, mamón! ¿Y tú me estás loca de encima? ¡Cabrón! ¡Vuelve aquí si te atreves! ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero bueno, ¿qué haces durmiendo en el sillón? Una noche que vino una amiga que quería probar. Nada, ¿qué hora es? A las nueve y media, y a las diez tenemos una endodoncia. ¡Joder! Gracias, Conchi. ¿Qué haría yo sin ti? Eso digo yo. Me bajo un momento al bar a tomar un café, y subo enseguida. Lo que tendrías que hacer sería buscarte un apartamento para vivir. Yo soy muy mío. A mí no me vale cualquier apartamento. Tiene que ser el apartamento. Y a partir de 150 metros se ha puesto todo carísimo. Como la bruja de mi ex se lleva toda la clientela... Hombre, toda, toda... Lo más importante. No te enamores nunca de alguien que te pueda hacer la competencia, profesionalmente hablando. Bueno, bueno, no empecemos con el tema. Que luego te pones nervioso y se te va la mano con el torno. Por cierto, tienes que ir a la tele, por lo del Congreso. ¿Era hoy? Sí, en las noticias de las dos y media. ¿Qué tal tu ojo? Ya ves, he pasado la noche del loro. ¿Sales en el periódico? ¿Más bien? Sí. En la resierta ha resultado yo en un ojo el árbitro Manuel Delgado. Lo que aquí no dice es que la pelea la empezó ese energúmeno de entrenador. El fútbol es un deporte cada vez más violento. Los profesionales deberíais hacer algo. Ya. Por cierto, te han llamado de la televisión. ¿Quieren que vayas al telediario del mediodía? ¿Al telediario? ¿A enseñarme ojo morado? Ni hablar. Si es para hablar de la violencia en el deporte. ¿Y qué pinto yo hablando de esas cosas en la tele? Además, es un topicazo. En el deporte, como en la vida, hay unos que son violentos y otros que no. Los hay listos y tontos. Buena y mala gente. Yo, aparte de arbitrar, entreno. ¿Y qué enseñó a los niños? ¿Juego limpio, tolerancia, autocontrol, respeto por el contrario, disciplina? Pues por eso. Puedes ir a hablar de la educación deportiva en los colegios. ¡Capullo! ¡Anda, maricona! ¡Sopla gaita! ¡Quietos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en la leche! Llega usted tarde. Lo siento. Había mucho tráfico. ¿Salga antes de casa? No volveré a pasárselo, aseguro. Usted cobra por horas y hay mucha gente en el paro dispuesta a llegar puntual. Me cambio enseguida. No me estás dando demasiado colorete. Te veo un poco crispada. Te han vuelto a denegar el aumento, ¿eh? Pues nos vendría muy bien para acabar de pagar el piso. Si no te hubieras empeñado en enviar al niño a un colegio inglés. Hay muchas maneras de aprender lenguas sin soltar un duro. Por ejemplo, un intercambio. ¿Como el que tú haces con la azafata de apuesto por una canción? No empieces otra vez, anda. ¿Qué hacías ayer, diez minutos antes de la emisión? Lo de siempre, repasar el parte. Y el repaso fue tan intenso que tuve que maquillarte el chupetón del cuello. Un golpe, ya te lo dije. Me di un golpe con la percha. ¡Ay, me estás haciendo daño! A tomar por saco. ¡Pero Esther! ¡Pero Esther, mi vida! Y esta noche no se te ocurra volver a casa. ¿Qué? Ni esta noche, ni mañana, ni nunca se acabó. No quiero volver a verte, ni tu hijo ni yo te necesitamos. Mujer, si solo ha sido una vez. Es que me da igual, como si son cien. Es que estoy harta de tu tacañería. De que no dejes de criticarme en ningún momento. De tu pesadez. Que ya está, que se acabó, que se acabó, ¿qué? ¿Y usted qué, mira? ¿Quién es usted? Yo, yo no, yo soy el árbitro. ¿El árbitro de qué? Vengo como invitado a las noticias. Pues cierra los ojos. Y suba la cabeza. Pero Esther, ¿cómo me dices eso ahora? Dentro de unos minutos salgo en antena. Esther, mira que te vas a arrepentir, ¿eh? Mira que si me echas de casa, aunque me lo pidas de rodillas, no vuelvo. Tranquilo, cariño. No sufras por mí. Yo soy una mujer completamente feliz. Y además, incluso estoy enamorada de otro hombre. No, tú no serías capaz. Sí, yo sí. De un hombre maravilloso, que me quiere. Hasta nuestro hijo se ha encariñado con él. ¿Le has presentado a nuestro hijo? Adora a los críos, como los suyos son un poco mayores ya. ¿Cómo de mayores? ¿Te has liado con un viejo? Yo no me he liado, me he enamorado. Y vamos, es un poco mayor que tú, pero vamos, en la cama es como un chaval. Es un farol. ¿Sí? Pregúntale a Iñaki. ¿Iñaki? ¿Qué Iñaki? Pues, ¿quién va a ser? Tu jefe. Quiero hacer el favor de no moverse. Pero si trabajamos juntos. Ah, pues por eso. Tienes que irte acostumbrando. Sea adulto, Joaquín. Joaquín. Un minuto y entramos. Sí, ahora voy. En cuanto la mate. El árbitro y el dentista también. Ah, menos mal. Aquí está, el teléfono de mi abogado, por si quieres hablar con él. ¡Joaquín! Sí, sí. Oiga, vamos. Y prepárate, porque te va a tocar pagar muchos chiquis. Oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. No, 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 no. Arruita, a... Ya casi estamos, ¿eh? Vamos a ver, ¿usted no tenía un ojo morado? Sí, de ayer. ¿Y a usted quién le ha dicho que se lo tenía que maquillar? Vamos a ver. Címpiese, ande. Qué movida, tío. Vamos a sufrir, ya verás. Vigila a Joaquín. ¡Cinco y entramos! Muy buenas tardes. La principal noticia del día se centra en la visita que mañana va a iniciar el ministro de Interior a Francia con temas tan importantes sobre el capente como terrorismo. Más tarde tendremos la oportunidad de hablar con él aquí. Pero también hablaremos de la violencia en el deporte con don Manuel Delgado, el árbitro que sufrió una agresión en la jornada de ella. ¿A qué cree que se debe esta inusitada ola de violencia? Bueno, yo creo que no se debe considerar este incidente como un hecho aislado. Pero ese suceso es irrisorio si tenemos en cuenta que la mujer de su compañero, el hombre del tiempo, le va a sacar hasta los higadillos con el tema de su divorcio. Se comentan mientes deportivos que la casa del niño y todo su sueldo irán a parar a manos de Esther y de su amante, un viejo verde que se la viene trabajando desde hace dos temporadas, aunque él no se ha enterado de nada. Y el tiempo, como siempre, vendrá de la mano de Joaquín Soler. ¿Vamos a seguir con estas temperaturas veraniegas? Por tu expresión deduzco que sí, pero... ¿Podemos hablar de un otoño caliente? Enseguida nos lo dice Joaquín Soler. ¡Joaquín! Sí, sí, claro, las previsiones del tiempo. Ni un duro, ¿te enteras? Ni un duro, te voy a llamar. Se ha vuelto loco, lanza el vídeo. Pon el vídeo de la plata, dentro. Guarra, mala pécora, con lo que yo he hecho por ti, que te metí en la tele, que si no fuera por mí todavía estarías en esa peluquería de mierda. ¡Me lo saquen de aquí, duro! ¡Me lo saquen de aquí, rápido! ¡Tocamos con cultura! La cordillera canta... Tranquilo, hombre, tranquilo. Y nuboso, pero tirando a marejada. Mala, hay que ser mala del verbo mala para hacerme una cosa así. Si es que son retorcidas por naturaleza. Los tíos seremos más golfos, pero tenemos un fondo mucho más noble. ¿Dónde va a parar? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿A mí? Un hombre en su mejor momento. Un chollo de hombre. El hijo que toda madre quería tener. Desde luego. Lo que se le puede llegar a ocurrir a una mujer es que no se le ocurre a un tío, por muy hijoputa que sea. Pero si la historia lo demuestra. ¿Quién le dio la manzana a Adán? Una mujer. No fue una serpiente. Mujer también. ¿Y quién le cortó el pelo a Sansón? Una mujer. Una mujer. ¿Y quién está a punto de cargarse una institución tan sólida como la marquilla inglesa? ¡Mujeres! ¿Qué piensas hacer? No sé. Me ha echado de casa. Si es que son así. En cuanto se les cruzan los cables, la casa es mía y nosotros a la puta calle. Si es que las mujeres están programadas para hacernos la vida imposible. Si os cuento lo que me hizo la mía. Ah, también a ti te puso los cuernos. Peor. ¿Veis este puente? Dos dientes rotos de un puñetazo. ¿Tu mujer te arreó? Luego, claro. Podéis imaginar. Echó a la calle y se quedó tan ancha. Menos mal que la consulta no me la pudo quitar. Y ahora duermo ahí. Bueno, bueno. Lo que me hizo a mí, Susana, eso sí que se las trae. Ah, también a ti la tuya. Le di la paga extra para que se fuera de vacaciones con las niñas. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que volver tres días antes sin avisar. Típico de las mujeres. Ella es al tuntún, a improvisar. Y ahí estaba yo. Esposado al cabecero de la cama. Con unas tuntoples. Bueno, para unas risas, eh. Pero me pilló. Lo más grave fue que tuvo el descaro de llamar a mis hijas para que me vieran. Seis años. Acabó de cumplir Lorela y la pequeña. Pobres niñas. Bendudo trauma. Y encima querrá que le pagues el psicoanalista. Si es que no hay una buena. ¿Cómo es que disfrutan las cabronas? Bueno, ya está bien, ¿no? ¿Y hasta qué le pasa? Yo qué sé. Que sois unos cafres. ¿Nosotros? No entendéis nada, ¿verdad? ¿Creéis que las mujeres solo tenemos dos deberes? Parir y servir a los hombres. Oye, que contigo no iba nada, eh. Usted no se meta donde no la llaman, eh. ¿Qué está, limpiando? Pues limpie. ¿Cómo? ¿Así? Venga a mi despacho ahora mismo. No he terminado todavía. Claro que he acabado. Está despedida. Qué putada, ¿no? Joaquín, espero que lo de esta tarde no volverá a repetirse. ¿Me estás oyendo? Sí. Bueno, pues... Iñaki, vámonos a comer, por favor, que estoy. Pues que me muero de hombre. Con el figurín. Con mi jefe. Tengo los días contados en esta casa. ¿Os dais cuenta? Hay que matarlas. Tranquilo. Sí es mejor ignorarlas. Vean que no los afecta. No es que así sufren más. Las mujeres son como las pelotas de Squash. Cuanto más fuerte les das, más pronto vuelven. Sí. Pues esa pelota se va a enterar. Un guaraná y una tila. Tú tienes cara de ser el de la tila. ¿Tienes que tu cara me suena de algo? ¿Tú? Pues sales por la radio, ¿verdad? Mujer, ¿por la radio? Bueno, ¿qué más da? Tú, tú, tú eres ese que... Él es Joaquín. Joaquín Sabina, claro. Me encantan tus canciones. ¿Cómo era esa del abuelo que fue picador? No, no. Yo soy el hombre del tiempo. Claro. Hombre, es que sin el mapa detrás... No puedo ver a mi hijo. No tengo dónde dormir. Yo te diría que vinieras a casa, pero... Solo tengo un sofá cama y el sillón de dentista. Y yo solo dispongo de 30 metros cuadrados, baño incluido. Eso sí, nadie me quita el mando a distancia. Tendré que buscarme un piso. Tal y como están los precios... A mí tampoco me vale cualquier apartamento, ¿eh? Yo soy muy pico. Aquí se calculan. ¿Aquí? Sí. ¿Esta zona? Costará un huevo. Depende. ¿Depende de qué? Un buen piso entre los tres nos saldría mucho más barato. ¿Qué? Tú mismo has dicho que tu apartamento es una mierda. Y yo no voy a estar viviendo siempre en la consulta. Ya, pero... ¿Os imagináis? Los tres viviendo en una buena casa, invitando a las mujeres que nos dé la gana. ¿Mujeres? ¿Has dicho mujeres? Sí, sí, sí. Mujeres. No esposas, ni amantes, ni novietas. No, 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 no. Mujeres de paso. De quita y por. Un paraíso. No sé, macho, no sé. Y además no nos conocemos. Tres tíos juntos a nuestra edad, hombre, que es un disparate. Luego está el problema de la convivencia. Pero si tenemos mucho en común. Los tres odiamos a muerte a nuestras seis mujeres. Y nos gustan todas las demás. Bueno, ¿tú no es todas? Bueno, casi todas. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. ¿Joaquín? Sí, sí. Pues ya está. Se establece un código de ayuda. Si alguna intenta cazarnos, los otros dos se lo impiden. Y además, siempre podemos alquilarlo en periodo de prueba. Bueno, yo... Yo soy... Yo soy muy guarro, ¿eh? Yo los fines de semana ni me ducho ni nada. ¿Y qué? Cada hombre lleva un guarro en su interior. Lo que pasa es que desde pequeñitos nos domestican. Sí, sí. Yo de pequeño no tocaba el agua. ¿Y era feliz? Bueno, pues si lo de la higiene no es un problema para vosotras, a mí no me parece mal. ¿Por probar? Entonces, hecho. Si no funciona cada mochuelo, a su olivo, ¿eh? Funcionará. ¿Por qué estáis tan contentos? ¿Somos felices? Sí, suerte. Yo una vez fui feliz, pero ya casi no me acuerdo. ¡Nos vamos a vivir juntos! ¿Los tres? ¡Uy! ¡Los tres! ¿Solos? Fantásticamente solos. Sin mujeres. Sobre todo sin mujeres. Es lo que más me gusta de vosotros los gays. Lo bien que os lleváis y lo contentos que se os ve siempre. ¡Solos! 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 Yo voy a poner aquí una televisión gigante y a ver partidos. ¡Aquí se pueden organizar hasta orgías! Ya puede servir para mucho, ¿eh? Con lo que cuesta. Una casa sin presión a las tías. ¿Aquí es abrir la puerta, chaval? ¡Y bacalao! Bueno, este es el sitio ideal para tres tías con clase como nosotros. Así se habla, macho. Brindemos por nuestra libertad. Ha comenzado la era del hombre. Temblad, mujeres, porque hasta aquí llegaron las aguas. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Aníbal, mira lo que has hecho. Ha sido sin querer. Bueno, no pasa nada. Cógete otro vaso de leche, anda. Vale. ¿Por qué estás tan seria por el trabajo? Tú no te preocupes, mi niña. Ya se arreglará todo, ¿vale? Te ayudo a recoger. ¿Quieres? No, no, no. Que te cortas. No queda leche. Dos días. Joder, hermano. Oye, esta taza no era blanca. Sí. Eso, verde es mo. ¿Ya has visto mi complejo vitamínico? No. Pero no seas guarro, tío, y coge una taza. ¡Qué esterria! Oye, esto no puede continuar así. Llevamos una semana en la casa y parece una pocilga. ¿No te parece maravilloso vivir en medio de la porquería sin que nadie nos eche la bronca? Bueno, al principio tiene su gracia. Pero luego... Tú, tú, listo. A colaborar, ¿eh? ¿Se puede saber qué haces? No pretenderás vivir en medio de la mierda. De limpiar nada, chaval. Mírale. Tan fino, tan fino. ¿No te ofende esta pestilencia? ¿Por qué no lo dejamos para mañana? ¿Por qué os complicáis tanto la vida? Ya he llamado a la agencia para que nos manden una asistenta. Eso. Más gastos. Yo no pienso limpiar, así que... Y yo lo rompo todo. Sois manazas. Bueno, pues mi sueño dorado no es precisamente ser vuestra chacha. Ni queremos. Tranquilo. Pagando hay muchas mujeres dispuestas a limpiar lo que nosotros ensuciamos. ¿Pagando cuánto? Siempre te saldrá más barato que tu propia mujer. ¿Y vamos a meter al enemigo en casa? ¿Al enemigo no? Una esclava. ¿Sí? Si te llamas porque sé que necesitas el trabajo más que nadie. Pero te advierto que es la última vez que te saco las castañas del fuego. Lo de la tele no fue culpa mía, de verdad. Me da igual quién tenga la culpa. El caso es que no podemos aceptar más quejas de la gente que enviamos. No volverá a pasar. Hay un piso donde buscan asistenta, pero tienes que ir ahora mismo. ¿Hoy sábado? ¿Te interesa sí o no? Vale. Entonces voy a apuntar la dirección. Y te repito. Aunque vayas a parar a la casa de los horrores. No quiero problemas. Apunta. Aníbal, despierta. Tengo sueño. Cariño, tengo que ir a trabajar. Vale. Ala, que ya tienes el desayuno preparado. Ya desayuno en casa de la vecina. Gracias. 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 Quedaron y mandaron a asistente a las nueve, ¿no? Sí. Empezamos mal, ¿eh? Primer día y llega tarde. ¿Nota que está sucia? Joder. Yo no vuelo nada. Pues es la única que me va con estos pantalones. ¿Ester? Sí, soy yo. ¿Ester? No, no, espera. No me cuelgues. No me cuelgues, Ester. Quiero hablar con Oscar. He quedado hoy para llevarle a jugar al fútbol. Sí. Sí, sí. Creo que es mi hijo y tengo derecho a hablar con él. Ester, no me cuelgues. Escucha, Ester. Ha colgado. Ya deberías estar acostumbrado, ¿eh, macho? Ya está aquí la asistenta. ¿Es aquí donde han pedido una asistenta? Sí, llega tarde. No te asustes. Vivimos solos y... Oiga, pero usted no es. Yo soy la asistenta. ¿Por dónde empiezo? Es la de la tele. ¿Es verdad? Pues lo tenemos claro. En mi habitación hay un montón de ropa para lavar. O sea que cuando acabes con esto... Y tenga cuidado con las copas. Son nuevas. ¿Puedes cambiar las sábanas y poner unas limpias, por favor? ¿Cuántas horas va a estar? No soy adivina, pero por lo que veo, unas cuantas. ¿Te llamas? Yolanda. Bueno, Yoli, bonita. Nos vamos. A la una estaremos de vuelta. Cuatro horas más que suficiente, ¿no? Ya veremos. Llegamos tarde. Si nosotros no empiezo el partido, ¡les vamos a machacar! Necesito que me haga un favor. Diga que es la madre de un amigo de mi hijo. ¿Cómo? Que quiere hablar con él. Hola. Soy la madre de un amigo de... Oscar. Se llama Oscar. De Oscar. ¿Se puede poner? Dile al imbécil de mi ex que deje de hacer tonterías. ¿Lo ves? ¿Es o no es para matarla? ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! 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 ¡Qué ganas tenía de llegar a casa y quedarme de cabeza al sofá a ver la tele! Joder, qué hambre tengo. ¿Os importa que coma calzoncillos? Me muero de calor. A ver cómo nos ha dejado la casa este día. ¿Pero esto qué es? No he podido limpiar. ¿Por qué? Porque no tenía con qué. ¿Cómo que no? No hay ni un misero estropajo. Ni detergente, ni lejía, ni balletas, ni un cubo. Nada. Bueno, pues podía venir usted a comprar, ¿no? Vamos. Creí que era una profesional. Luego te habríamos pagado nosotros lo que fuera, mujer. ¿No me habéis dejado las llaves de casa? Si me iba, ¿cómo volví a entrar? ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar la puerta abierta? Tiene razón. Bueno, tranquilos. A ver, ¿qué hace falta? Aquí está todo. ¿Qué es esto? Lo que necesito para hacer mi trabajo. Oiga, perdone. ¿Usted limpia? O hace arquitectura aeroespacial. Parecen los presupuestos generales del Estado. ¿Se ha debido pasar toda la mañana escribiendo esto? Por lo menos, podría haber recogido, ¿no? Podría. Si hubiera bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? Sabía que me dejaba algo. Vamos a ver. ¿Con esto tienes bastante? Ni para empezar. Además, no me puedo quedar. ¿Que no puedo quedarse? ¿No? Imposible. ¿Cómo que imposible? ¿Qué pretende? ¿Dejarnos la casa manga por hombro? He venido cuando me han llamado y bastante he hecho con esperar. Me debéis cuatro horas. Bueno, si no he limpiado nada. Al menos ya no huele. Porque lo que sí he hecho ha sido ventilar el salón. ¿Ventilar? Sí, las casas se ventilan. Ah, sí. Bueno, te pagamos, pero por lo menos recógenos esto, por favor. ¿Vosotros cuántas horas trabajáis al día? ¿Doce? No puedo, de verdad. Como mucho más tarde, sí soluciono los problemas. ¿Más tarde? ¿A qué hora? Antes de las cinco no creo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Si tenéis cerca un súper, id comprando. ¿Nosotros? Sí. ¿No ves que ya no puede? Bueno, pues sí, pues ahora, vámonos con el coche. Ah, por cierto. Yoli. Ambientador se escribe con B. Eso de ahí es una B. Es una B. Sí, es una B. Es una V. ¡Está loca! ¿Qué pasa? ¿Habéis visto el precio? Si está en la lista, la falta. No sé para qué hace falta un ambientador de limón. ¿Y qué más te hable? Odio el limón. Yo me tomo los gintónicos de naranja. ¿Pasa algo? No, pasa que cada día estás más obsesionado. En vez de cerebro tienes una calculadora. Soy el único que se preocupa por la economía familiar. Si fuera para vosotros, no llegaríamos a fin de mes. Cada día te pareces más a mi mujer. Esto no está en la lista. Pero no queda. De acuerdo, pero puedes comprar otro más veraltito. Yo, para estas cosas, soy muy sensible. ¿Qué haces? Este te deja el culo hecho unos zorros. ¿Qué hacen aquí mis hijas? ¿Tus quién? Mis hijas acaban de pasar por ahí y están solas. Solas. Bueno, bueno, tranquilo. Están en un sitio seguro, Manolo. ¿Seguro? ¿Cómo se nota que no tienes hijas? ¿Dónde está vuestra mamá? Papá. Hola, hola, cariño. Mamá está trabajando. ¿Eso ya lo sé? Pues no preguntes. Bueno, ¿y qué hacéis aquí? Mamá no se ha mandado a hacer la compra. Tamara no me quiere comprar chocolate. Toma, hija. Es que no sabes que el chocolate da caries. Bueno, luego te lavan los dientes, ¿vale? No. ¿Tú has visto cuánto mujerío? Este lugar está lleno de posibilidades. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira, mira cómo están. Te veo en los congelados. Vete, vete. A ver si te enfrías. ¿Y os manda a vosotras solas? Bueno, bueno, vuestra madre es una inconsciente. Ya, pero es que estamos con Jesse y su novio. ¿Su novio? ¿Qué novio? El mismo de siempre, Isra. ¿Isra? ¿Pero qué nombre es ese? ¿Es extranjero o qué? Ay, papá, se llama Israel y es de nuestro barrio. Jesse le llama el Tres Piernas. ¿El Tres qué? El Tres Piernas. Pero no sé por qué le llama así, porque solo tiene dos. ¿Dónde está vuestra hermana? Tenía razón, macho. ¡Qué días! ¡Qué días! Aquí está Jesse. Jesse, Jesse, ¿te parece bonito? Papá, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero no te da vergüenza. A mí no. ¿Por qué? ¿Cómo que te estaba besando? ¿Y a ti te da vergüenza que te besen? Oye, que me besen a mí no, pero a ti. Es mi novio. Irra, mi padre. ¿Y tú qué hacías besando a mi hija? No hacíamos nada malo. Un poco más y te hace un lavado de estómago. Yo voy en serio con ella, ¿no? ¿En serio tú? ¿Con ese nombre? ¿En Belén? No es Belén, es Israel. Es igual, suena a santo lugares. Pues a mí me encanta. Mucho mejor que llamarse Jessica, desde luego. Jesse es un nombre muy bonito. Se lo puse por Jessica Lanz. ¡Mentira! Se lo puso por Jesse Owens. Como quería que fuese un chico. Bueno, bueno, no cambies de conversación. ¿Desde cuándo sales con este? Va para tres años y en cuanto cumplamos los 18 nos pensamos hasard. ¿Qué será? No, pero si no tienes ni barba, chaval. Pero tiene corazón. Estoy muy enamorado, ¿eh? Por eso Irra y yo pensamos tener niños pronto. Es bueno que haya poca diferencia de edad con los hijos. ¡No estarás embarazada! ¡Papá! Bueno, ¿y de qué vais a vivir? A mi trabajo. ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Juego al fútbol. Menuda tontería. A eso juega todo el mundo. Él es profesional. Juegan en Rayo B. ¿Ah, sí? ¿Y de qué juegas? De Extremo. Es muy bueno y tiene mucho futuro. Bueno, eso habría que verlo. ¡Cógela! ¿Has visto qué rápido se mueve? Por eso le llaman el tres piernas. Aníbal, ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Puedo ir contigo? Sabes que no. Pero cuando acabe te recojo y nos echamos una partida al Monopoly. ¿Quieres? Yo quiero ir al cine. Mira, Aníbal, ahora tengo un trabajo nuevo, ¿sabes? Y si todo va bien, podremos ir al cine o al parque de atracciones, no sé, donde tú quieras. ¿Mañana? No, mañana no, pero muy pronto. ¡Cati! Menos mal que te encuentro. ¿Qué haces en Madrid? Soy muy desgraciada. Te he llamado un montón de veces por teléfono, pero nunca lo coges. A veces me lo cortan por falta de pago. No tengo a dónde ir. ¿Cómo que no tienes dónde ir? ¿Y papá y mamá? En casa. Yo les he dejado una nota. Pasa, anda, pasa. ¿Tú eres la tía, Cati? ¿Te ha vuelto requera? Qué guapo está, ¿verdad? Hay que ver lo que se parece a... A mí. Aníbal, ¿por qué no te vas a por un yogur? Vale. Por favor, yo no sé qué hacer. Me he gastado todo lo que tenía en el viaje. No podría quedarme aquí. ¿A qué? No, no tengo sitio. Aunque sea en el suelo, no me importa, yo duermo en cualquier sitio. Que no, de verdad, que no puede ser. ¿Y a dónde voy? ¿Me quieres contarte una vez qué es lo que te pasa? Es que me vas a matar. ¿Qué es lo que has hecho, Cati? Embarazarme sin tener marido, lo mismo que tú. Te voy a matar. ¿Lo ves? ¿No tenías suficiente escarmiento con ver lo que le había pasado a tu hermana? Yo no quería y tomaba medidas y eso, pero ya sabes lo que pasa con estas cosas. Sí, desgraciadamente sé muy bien lo que pasa. ¿Y el padre? No lo conoces. ¿También casado como el de mi hijo? No, Aní es soltero. Lo que pasa es que no quiere comprometerse, como es tan joven. ¿Y no le puedes obligar? Se ha ido a la legión. Esto va a matar a papá definitivamente. Pues que se fastidie. Es un tirano. Tú sí que te vas a fastidiar. ¿Por qué? A ti te ha ido muy bien. Tienes tu piso, a tu niño, tienes tu independencia. Se ve que te va de maravilla. ¿Y de qué vas a vivir? Buscaré trabajo. Aquí hay trabajo para todo el mundo, ¿no? Siendo mujer, sin estudios, ni idiomas y embarazada. Prueba y verás. Tú lo conseguiste. Ni siquiera he podido acabar la carrera, Katy. Bueno, yo me tengo que ir. De momento, quédate con Aníbal hasta que vuelva y luego hablamos. Gracias, Yoli, de verdad. Sabía que no ibas a dejarme tirada. ¿Es un trabajo como otro cualquiera? Pero, sí, me da como corte llamar la atención. De eso se trata. Una novia es el mejor reclamo para un negocio de listas de boda. O sea, que yo soy el anzuelo y tengo que meter a los besugos en la tienda. Eso es, hermanita. Y cuantos más piquen, pues más comisión te sacas. Pues andando, hermanito, que me vas a explicar los clientes. ¡Manolo! 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 Es que me meto ahí. Cuidado con esta. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Me parece que somos vecinos. Estamos instalándonos. ¿Ah, sí? Anda, yo a ti te conozco. Puede ser de algún bar o algo así. De un bar, dice. ¿No ves la tele? Yo no me pierdo nunca las noticias de las dos y media. Eres el mejor con diferencia. Oye, es verdad. Ahora me acuerdo. Oye, ¿cómo no sentiste sufrir aquel día que perdiste el control? Me sentí tan identificado. ¿Y ya os habéis alquilo del piso? Sí. Voy a presentaros. Rubén, Nico y yo, Juanma. Hola. Hola, yo soy Manolo. Hola, Manolo. Yo soy muy directo, ¿sabes? Y me gustan las cosas muy claras. Somos gays. Los tres. ¿Qué? Que no nos gustan las mujeres. No, no, no. Ni tampoco nada de nosotros. ¿Cómo? Quiere decir las nuestras. Sí, sí, las nuestras, claro. ¿Qué he dicho? Sí, porque las demás. ¿Todas? Todas. 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 Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué puede ser? Manolo. Manolo, estoy aquí. ¿Alguno de vosotros se llama Manolo? Sí, yo. Pues ahí te llaman. Manolo, aquí, en el asesor. ¿Susana? ¿Y qué haces ahí? Deparadme para que me dé una patea de clasofobia, si no me abre. Tranquila, ahora te hablo, cariño. Espera, espera, espera. ¿Qué? Es que más vale maña que fuerza. Manolo, tú cada día estás más sordo. ¿Tú quedas aquí? ¿Y vestida de novia? Trabajar, que algo tendré que hacer para alimentar a tus hijas, vamos, digo yo. Ya, ¿y las 60.000 pesetas que te paso de pensión, qué? ¿60.000 pesetas? ¿Tendrás cara? Vamos, Manolo, ¿tú hace cuánto que no vas a un mercado? Pues mira, precisamente hoy. Y de Jessy te quería hablar. Bueno, nos vamos, ¿eh? Supongo que nos veremos a menudo por aquí. Sí, ojalá. Pero casi nunca estamos en casa. Bueno, si necesitáis algo, no sé, sal, aceite, compañía, nos dais un toque. Adiós, alaos. Hasta luego. Manolo, tienes que subirme la mensualidad y sobre todo no retrasarte en los pagos. Bueno, vamos a mi cuarto que te doy un cheque. ¿Tu cuarto? Tengo allí la cartera, mujer. ¿Vives aquí? Sí. ¿Racaneando el pan de tus hijas y vives aquí? Comparto gastos con ellos. Manolo. Vamos. Ha sido ver el traje de novia y en término picaria... Yo no sé la obsesión que tienen las mujeres con casarse. Total, ¿para qué? Para pasarse el resto de la vida haciéndote pagar por ella. Dicen que son románticas. Pero lo tienen todo calculado. Hola, soy Dani. ¿Está Oscar? Mira, si tú eres Dani, yo soy la prima hermana de Heidi. Sí, imbécil. Lista es. No lo puedes negar. Ya me explicarás lo de Jessy. ¿Qué pasa con Jessy? Susana, por Dios, que tiene novio. Y todavía no ha cumplido los 18. Manolo, yo tenía 16 cuando te conocí a ti. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Jessy es mucho más lista que yo y por lo menos se ha buscado un novio que la trata bien. ¿Ah, que yo no te trataba bien? Manolo, ¿tú sabes lo que me han dicho en la terapia? ¿Qué? Pues que yo nunca... Que yo nunca... ¿Que tú nunca qué? Pues que yo nunca he tenido un orgasmo. Pues mira, le dices al de la terapia ese que un día voy y le parto la cara. Bueno, Manolo, no quiero discutir. Dame el cheque que estoy molida. No, pero... ¿Pero cómo no ibas a tener orgasmos si gritabas y todo? Bueno, la gente grita por muchos motivos. Tarzán, por ejemplo, no paraba de gritar y no creo que fuera porque tenía orgasmo. Tarzán, la madre, tú. Manolo, no me mire así. Nada, sí. Sí, solo quiero darte el cheque, mujer. Manolo, que te conozco. Estás... Estás muy guapa. Te sienta... Te sienta muy bien en el vestido, sí. Te hace... Te hace muy sexy. Manolo, no empieces, que yo ya sé cómo terminan estas cosas. Solo voy a darte un masaje, mujer. Que no hace falta. No seas tanta, Susana. Del tobillo no pasó, te lo prometo. Que no, Manolo. Que no. Debe ser, Yoli. Sorpresa. Qué pasada de sitio, tío. ¿Qué hacéis aquí? Yo paso el testigo, como en las carreras de relevos. No, no pongas esa cara, Juan Luis. Ya va siendo hora de que te ocupes de tus hijos. Hace seis meses que viven conmigo. Y este fin de semana necesito estar sola. Primero se llama. Hay teléfonos, ¿sabes? Hoy me viene fatal. Si te dice que venimos, seguro que te largas. ¿Eso es lo que piensas de tu padre? Ya veo que os las apañáis muy bien, tú y tus amigotes. Vivimos como queremos. ¿Pasa algo? No. Yo me tengo que marchar. Ingreso en el hospital dentro de media hora. ¿En el hospital? Se va a operar. ¿Te pasa algo? Que vas, se operas, tetas. ¿Te importa? ¿Te operas cada dos por tres? Poco excesivo, ¿no te parece? Eso es asunto mío. Soy mujer, soy lite, merezco respeto. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Por cierto, el lunes tienen un examen. Que estudien. La puerta estaba abierta y... Yoli, bolita. Pasa, pasa. Ya veo por qué no podías quedarte hoy con tus hijos. Oiga, que yo no... A mí me da igual lo que haga mi ex. Aquí somos todos libres, ¿no? No sé si te ocurra meter a nadie en tu cama mientras estén tus hijos aquí, ¿eh? Lo intentaré. No hace falta que me acompañes a la puerta. ¿Anda? ¿Juan Luis quieres el del tiempo? No. El de los ojos verdes. Y síntomas de alopecia. Fíjate, no lo parecía. Como tiene las manos tan grandes. Pues qué lástima. Tampoco la tendrá tan pequeña, digo yo. Sí, por lo que es lo que tiene pequeña. ¿Quieres quitar los pies de ahí? ¿No ves que es nuevo? Te he dejado en paz, no lo que siempre pasa igual. Y la culpa es mía que soy idiota. Soy nada, soy la nada. Y me doy vergüenza. Susana. ¿Qué? ¿Te dejas esto? ¿Pero qué ha pasado? Nada, nada, nada. Que a las mujeres no hay quien las entienda. Chicos, aquí estamos estorbando. Vamos a dejar a Yoli que haga su trabajo en condiciones. ¿Me invitas una hamburguesa? No, eso da colesterol. Bueno, venga, por un día. Y yo me comeré dos. Ah, Yoli, cuando corro a la mesa, tenga cuidado, no arañe el suelo. Es que está recién barnizado. La madre que os parió. ¡Vámonos, Joaquín! Y ahora la habitación estudiaré. Son las horas nueve, papá. Hola. ¿A qué hora empieza el combate? Después de las noticias. Ah, bueno, entonces me da tiempo a ver. Oye, nosotros queremos verlo, papá. He dicho estudiar. ¿O queréis que me chive a vuestra madre? ¿Eh? Habrá puesto el programa económico, ¿no? ¿Qué? El programa. Hay uno que consume menos agua. Si quiere lo pongo. Pero la ropa saldrá sucia. Hay que restregar antes. Venden un producto muy bueno. ¿Y las manos para qué las quiere? ¿Lo acababa de entregar? ¿Qué quiere yo que le haga si la niña se ha atascado? ¿Qué quiere yo? ¿Qué quiere yo? ¿Qué quiere yo que le haga si la niña se ha atascado? ¿Qué quiere yo? ¿Qué quiere yo? Buenas noches. Ya acabamos. ¡Vamos! Eso no se levanta, ¿eh? ¡Desisto! ¿Qué coño va a ser Tongo? Si lleva piezas altos y da partido a la teja en el tercero. ¿No hay más cerveza? No lo sé. La hemos puesto en la nevera. Todavía tengo muchas cosas que hacer. ¡No cómete! ¡Será gilipollas! ¡Hijoputa, mamón! Perdona, ha sido una esparción. ¿Como los gorilas cuando se dan en el pecho? Algo parecido. ¿Cómo? ¿Pero tú por qué la pidiste? No, lo que sé, me estaba mirando. Que mire menos y trabaje más. ¡Dale, joder! Pero tío, ¿por qué? Se acabó. No aguanto más. No me miréis así. Es imposible trabajar de esta manera. A ver, ha sido sin querer. Me da igual. Llevo toda la tarde limpiando para que vosotros lleguéis y lo volváis a ensuciar todo en dos segundos, hombre. Para eso la hemos contratado. Habéis contratado a una asistenta. Las esclavas sumisas se contratan en otro tipo de agencias. ¡Perdona! Eh, joli, joli, bonita. Vamos a ver. Tienes que entender que nosotros somos unos... unos... ¿Cerdos? Eso. Es que no me salía la palabra. Rompo el contrato y dimito. No. No. No dimite. La echamos nosotros. Pero tío... Vamos a consentir que la mujer de la limpieza nos llame cerdos. La verdad es que somos unos guarros. Podías haber tirado la ceniza en el cenicero. Precisamente por eso nos hemos venido a vivir aquí. Para estar en nuestro aire, sin que nadie nos diga nada. Pero si esta lo ha hecho muy bien. ¿Lo has visto como brilla todo? Vete a mirar los baños. Y mi habitación no hay quien la reconozca. Casi me da pena usarla. Yo creo que deberíamos negociar con otra más mansa. Mañana domingo. Y joli nos va a quedar y pintada. ¿No ves que es como un tío? Al que pone a su lado era un monaguillo. Tío, pero luego está lo de la tele con ya la echaron por nuestra culpa. Porque está loca. Venga, no seas así. ¿Vamos a buscarla? Yo estoy de acuerdo. Venga. Nos vamos a arrepentir. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Que ahora te sacamos! Con lo que cuesta el alquiler ya podían poner un ascensor más seguro. Más va Alemania que fuerza. Me he olvidado mi mochila. ¡Joli! ¿Qué? Lo hemos hablado los tres. Y... queremos que te quedes. ¡Pero no queremos que nos mangoné! Aceptamos que somos unos guarros. Sexo, suciedad, desorden, descontrol. Es una fantasía masculina. A mí me parece muy bien. ¿Verdad? Pero voy a necesitar como mínimo ocho horas diarias y eso va a salir un poquito caro. Lo que yo os decía. Se quiere hacer millonaria nuestra costa. Las fantasías se pagan. Tienes razón. Yo lo sé por experiencia. ¡Sí, pero ocho horas! Y luego está lo del plus. ¿Qué plus? Un plus por humillación. ¿Qué? Trabajo ocho horas pero cobro nueve. Por maltrato psicológico. Está loca. No, pero no. Es como vivir en un hotel pero estando en nuestra propia casa. Siempre nos saldrá más barato que el Rich. O que una esposa. Por mí no hay problema, tíos. Por mí tampoco. ¿Sabe cocinar? Perfectamente. Muy bien. Quedas contratada. Entonces... Hasta el lunes. Nos va a chupar la sangre. Con lo que nos cobra nos podía chupar otra cosa. Igual con un plus. ¡Ven, ven, ven! ¡Pero cúbre! ¡Ven! ¿Tora ese? Mira lo que te traigo yo. Tora ese. Qué guay! No lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Puedes dormir? ¿Por qué? Ronca.